Se trata de una plataforma marketplace, como se denomina, donde queremos integrar a todo el comercio santafesino, todo el comercio pyme santafesino, a que en una sola plataforma pueda tener la oportunidad de vender online. Esto, sin ninguna duda, tiene su argumento en la evolución que está teniendo la venta online a nivel nacional e internacional y no queremos dejar de ser parte de esto dando una mano para que los comerciantes más chicos, que son los medianos, que son los que les cuesta más tener que desarrollar, crear, desarrollar y mantener una página web, poder hacerlo en forma conjunta desde el centro comercial como para que seamos parte de, como digo siempre, parte de la solución. Nosotros apuntamos a una regionalización del marketplace donde buscamos generarle al comercio de Santa Fe una cartera de clientes potenciales de un millón de habitantes en 50 kilómetros a la redonda. Así nació esta idea. Hoy por hoy, al hacer un acuerdo con una empresa de logística para entregar la paquetería en 24 o 48 horas, nos permite pensar que, digamos, esta empresa tiene una llegada a seis provincias en muchas localidades, seis provincias argentinas. Esto nos amplía ese espectro, con lo cual se convierte aún más interesante la propuesta. Y lo que pedimos, lo que buscamos, lo que queremos ahora a través de estas posibilidades que nos brindan ustedes es hacerle conocer al comerciante, hacerlo conocer al consumidor. Esto ya está funcionando. La página se llama santafeshop.com.ar. Ya pueden ingresar. Hay comercios que han subido sus productos, hay ofertas interesantes. Y de paso decirle a los comerciantes que nos llamen, que nos consulten y que sean parte de esta propuesta que para nosotros es realmente muy importante. El comerciante que quiera sumarse se pone en contacto con nosotros, concretamos una reunión individual o grupal, estamos haciendo reuniones grupales, dado que tenemos muchos comerciantes interesados en sumarse y le damos toda la información.